Rosita Fornés Se despierta el comediante sin quererlo En la boja siente amén sabor a sueño Y recuerda lo vivido en las páginas del sol Que dormido encuadernada hoja a hoja su silencio Se levanta el comediante y va de su amor Una ojeada y se calibra el sentimiento Cinco arrugas le han nacido desde el noche hasta hoy ¿Te duele ver su rostro o está bajo en bancadona? Pone al fuego todo el polvo de tormentas Y se bebe el café de sus instintos Se agotona la sonrisa Se maquilla los deseos Se revisa la garganta En un gesto de misterio Pánimo, de nuevo saldrá Tendrás que cantar, bailar, actuar Y nunca llorar Y nunca pensar Y acerca el final Y acerca el final Y al ser como me vierte al escenario Ninguna mirada cruda anotado que dos perlas Abandonan ambas bronchas de sus ojos Y es que acaso A nadie importa lo que le ocurre a los otros El camino No se cortó Esta noche Y los pies Se lo conocen De la movida Alguien de un palco secado Y al alza de una rosa Y la flor se le ha clavado En el centro de la gloria Como un niño que ha encontrado una pelota Se estremece de placer Él y su rosa Muchas gracias Muchas gracias A presentes Otro tanto A los ausentes Hasta siempre me despido Solo tienes el camino Ánimo Que vuelvo a cantar Para en otra voz Cantar, cantar Maestro Sara Hay mucho que dar Hay mucho que dar Hay mucho que necesitar Ánimo Te vuelvo a cantar Para en otra piel Actuar, actuar Que bello será Hay mucho que dar Será reencarra Por lo que busca Para que todo el mundo saldrá Hay tanto que dar Tanto que hacer Tanto que enseñar Ánimo No morirás nunca Tanto que dar Tanto que dar Tanto que dar Tanto que dar